¡Qué amables! Laura, Oscar, Leonardo, bienvenidos al proceso de selección a esta entrevista. Les presento al panel que estaremos a cargo de ella, integrado por la consejera Paula Melgarejo, la maestra Lili Betalvárez, titular de la Unidad de Transparencia, y su servidora, la directora jurídico-consultiva. Les contamos brevemente cuál va a ser la dinámica. La entrevista va a durar un máximo de 20 minutos en total, cada una de nosotros les vamos a hacer una pregunta enfocada a una competencia distinta. Ustedes contarán con dos minutos máximo para responder cada una de las preguntas. Les pedimos que sean concisos en sus respuestas, que nos compartan ejemplos, que nos compartan casos concretos de experiencias propias, por favor, de experiencias de ustedes. Iniciamos con la primera competencia, siendo la una de la tarde con 31 minutos, y esta del día de la fecha relacionada con la competencia de negociación. Bajo esta perspectiva, por favor, cada uno de ustedes compártanos alguna tarea, actividad, alguna experiencia que ustedes hubiesen negociado. ¿Cómo negociaron ustedes? ¿Cuál fue el resultado? Empezamos contigo, Óscar, por favor. Sí, buenas tardes. Vasco acá tuvo una experiencia en el año 2000 como vocal ejecutivo del Instituto Electoral de Estado de México, donde algún partido político no ha acreditado a sus representantes el día excedencial plazo. De ahí hubo un poquito de, este, un jaloneo con los directivos de dicho partido, enviándoles las, las acreditaciones al Instituto para que se acreditaran, la acreditaran en este caso en la, en el Consejo Municipal. Y, bueno, al final, bueno, los partidos políticos, ustedes saben que al momento de que se levante el acta circunstanciada, de término, ellos estuvieron conscientes de que dicho partido no tenía representantes de partido. Al final, consensando con la presidenta del Instituto, se tuvieron que acreditar, se tuvieron que firmar sus acreditaciones, por, o sea, por, este, sensibilidad política. Para no, este, tener problemas el día de la, de la jornada electoral, ya que había, eh, algunos comentarios de que iban a, a quemar urnas, iban a ser desastre, ¿no? Eso sería todo. Gracias. Gracias, Oscar. Por favor, Laura, nos compartes tu experiencia en negociación. Ok. Ok, como usted, yo, como les comé, es una de las que se han continuado con los que dices, que me acuerdo con los temas de negociación, sí. Discúlpame, Laura, que te interrumpa. Voy a pausar tu tiempo también, porque parece que te escuchas muy lejos. Yo no alcanzo a percibir tu, tu participación. ¿Puedes hablar, por favor, un poco más fuerte o ponerte unos aurífonos? Me comento que, como tal, en materia electoral, no tengo experiencia, sin embargo, en negociación, sí, con transportistas, todas las que trabajé en la Secretaría de Movilidad. ¿Cuál fue el punto? Eso estaba, bueno, salió el año pasado lo que fue la norma técnica para poder regular lo que son servicios auxiliares y concesiones. Hay muchos compresas irregulares en el Estado de México. Pedían de una manera extraoficial que se les regularizara o bien se les atendiera los permisos. La forma en que se medió este negocio con ellos fue dándoles una capacitación a sus representantes reales para que pudieran acreditar las permisos necesarias y evitar el bloqueo en las principales vías de circulación, como lo era Toluca, Tempo de Cama, Zacatepec y Periférico por el lado del Toreo. Entonces, al momento de conciliar con ellos y guiarlos en la mano, ¿cuáles eran los criterios a cumplir de acuerdo a esta norma técnica? Evidentemente, se llegó a la parte de que varias empresas que brindan estos servicios a sus profesionados auxiliares se pudieran regular y de hecho la fecha, como he entendido, que siguen en ese proceso. ¿Cuál fue el beneficio? Hoy no explodir las vías públicas, efectivamente, para que de hecho se bloqueen vías públicas al tener todo lo que es el tema de movilidad. Gracias, Laura. Qué amable. Por favor, Leonardo, ¿nos compartes tu experiencia en negociación? Claro que sí, con todo gusto. Muy buenas tardes a todas y a todos. Buenos días a todos. Bueno, estábamos iniciando la sesión, un representante de un partido político me cuestionaba y no permitía el inicio de la sesión, mucho menos el desarrollo, pues estaba presente otro integrante de otro representante de otro partido político. Lo que él argumentaba, y era efectivamente verdadero, que este otro personaje tenía tres inasistencias consecutivas, lo cual daba pie a ya no tener una representación dentro de la mesa de sesiones. Bueno, pues yo le indiqué cuál es el procedimiento, que precisamente las mismas representaciones de los partidos políticos ante el Consejo General hacen la solicitud precisamente para justificar las inasistencias de estos representantes, ya sea de los consejos distritales o municipales. Bueno, solicité a parte del equipo que me hicieran favor de acercar los oficios, el cual pues condonaba las inasistencias de este otro representante, se les mostraron. Bueno, fue así como él permitió el inicio y el desarrollo de la sesión de cómputo. Sería todo. Gracias, Leonardo. Gracias. Por favor, ahora le voy a pedir a la consejera Paula si nos puede apoyar con su pregunta. Claro que sí, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. La pregunta que les voy a formular está relacionada con la competencia de liderazgo. Por favor, voy a comenzar con Laura, que bueno, expresamente ya nos refirió que no tiene experiencia en materia electoral, sino, sin embargo, puede ser en cualquiera otro de tus trabajos o en tu vida académica también. Platícanos si has estado a cargo de algún equipo de trabajo, siendo tú la líder. ¿Cómo lograste que se cumpliera el objetivo del trabajo en común? ¿Y cómo lograste que las demás personas aceptaran tus estrategias? Adelante, por favor, Laura. Sí, igual, tratamos el secretario de movilidad, que fue más próximo, que fue para este año. En el área que estaba no nada más era la media circunstancia, sino también teníamos que hacer la dictaminación respecto a iniciativas del Congreso local, como secretaría, como un órgano especializado respecto a una materia, movilidad, obviamente, en el que se tenía que dar ese impulso a las iniciativas, analizarlas, hacer los contras, el aspecto financiero. Entonces, teníamos que organizarnos nada más que aparte de jurídicas, con todos los demás departamentos que conforman la Secretaría para elaborar un dictamen conjunto. El punto de liderazgo aquí es recabar todos los puntos de opinión, hacer una parte proactiva y de retroalimentación por las demás áreas para formar una sola opinión técnica que se remitía al Congreso local. En cómo se admitían las proposturas, algunas criterias que se tomaban en la parte consultiva también, es en la situación de que nosotros veíamos porque era el día a día con el transportista, así como con los usuarios del transporte y también la parte del gobierno. Entonces, en esa parte se daba la sensibilidad a las demás áreas para acercar avance los demás proyectos de iniciativas del Congreso. Y también el poner en conciencia, se puede hacer al Congreso, concienciar al Congreso, porque ciertas iniciativas no podían llevarse a cabo debido a lo que era el déficitado. Eso iba al final del día afectada a los usuarios. Entonces, en esta parte, si tenemos la sensibilidad, también tenemos las negociaciones, que es concentrar con las mismas áreas de que no se cerrarán los criterios, sino ver más allá qué era lo que podía afectar la iniciativa, y el poder formar una opinión conjunta o colectiada, pero que fuera de manera puntual, práctica y aplicable realmente para lo que son todos los comentarios. Muchas gracias, Laura. Por favor, Leonardo, la misma pregunta. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, consejera. Un gusto. Creo que mi comentario, usted va a estar de acuerdo conmigo, mi comentario se remonta precisamente igual a otro proceso electoral. Estoy hablando de gubernatura en el año 2005. Ahí tuve la oportunidad de desempeñarme como consejero electoral. Bueno, en esos tiempos, obviamente la legislación era muy diferente a lo que actualmente nos rige. Bueno, en ese entonces, igual, el instituto aún tenía muchas atribuciones. Entre ellas era, por ejemplo, la capacitación si estaba bajo el mano del instituto, no ahora como es del INE. Bueno, en ese entonces, igual reitero, se conformaban comisiones, pero estas comisiones se conformaban en una reunión de trabajo. Yo tuve el liderazgo en eso, tuve la oportunidad de tener ese liderazgo, de comentarlo con mis compañeros. Y bueno, teníamos que darle, yo creo que la legalidad y la certeza a la creación de las comisiones. Sostuvimos una plática, llegamos a un acuerdo entre todos, y bueno, logramos que a partir de ahí se lograra la creación de las comisiones, pero dentro de una sesión de consejo. Creo que el compromiso, la legalidad, la certeza, tenía que estar presente dentro de una sesión de consejo, no tanto así en una mesa de trabajo. Ese sería mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Adelante, por favor, Oscar. Tu micrófono está cerrado, sí, lo puedes abrir, por favor. Gracias. Sí. Bueno, mi comentario va encaminado también al proceso 2000, donde tuve la oportunidad de ser vocal ejecutivo de la Junta Municipal. Bueno, algunos, pero algún personal que, bueno, se integra a las juntas como auxiliares, pues no todos tienen la experiencia necesaria. Entonces, pues ahí trabajamos en equipo. En este caso, los que ya tenían un poco de experiencia, bueno, se abocaban por instrucciones, en este caso de los vocales, a darles un poco de capacitación. ¿Para qué? Para poder realizar los trabajos adecuadamente y obtener los buenos resultados en beneficio, en este caso, del instituto y de la comunidad. Pues ese es mi comentario. ¿Recuerdas algún ejemplo que hayas vivido en específico, en ese o en otro proceso, en donde hayas tenido que liderar el resultado, el objetivo? Bueno, sí, fue en el proceso que le comento, en el 2000, como vocal ejecutivo. He tenido otras vocalías también, pero principalmente en esa, que fue en el 2000, perdón. Muy bien. Muchas gracias. Sería todo de mi parte. Gracias. Gracias, consejera Paula. Le pediré a la maestra Lilibet si por favor nos apoya con su pregunta. Gracias, maestra. Muy buena tarde. Bueno, pues para poder identificar la manera en cómo toman una decisión y su orientación a resultados, les voy a pedir que por favor nos compartan una situación o experiencia que hayan tenido, en donde hayan tenido que tomar una decisión, cuál fue la decisión que tomaron y cuál fue el resultado obtenido. Empezaría contigo, Leonardo, por favor. El micrófono. ¿Puedes aplicar tu micro, por favor? A ver, ¿ahí? Ok. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Mi comentario igual se va a retomar, se va a enfocar a una experiencia en el proceso electoral. Igual de gubernatura, tuve la oportunidad de ser vocal ejecutivo. Este fue en el proceso 2016-2017. Bueno, ahí el inmueble en el que se instaló la sede de la Junta Distrital, nuestra bodega de resguardo, quedó ubicada dentro del tercer nivel del inmueble. Para la entrega de los paquetes a los CAES que posteriormente hacen la entrega a los funcionarios de las mesas directivas de casilla, pues sí, fue una, era una tarea difícil desplazarlos desde el tercer nivel hasta la planta baja. Lo comenté con mis compañeros vocales, pusimos, acordamos poner unos rieles en los escalones, una persona en cada uno de los descansos para que lo tuviera salvaguardando, ello desplazándolo dentro de una caja. Así nos facilitó el trabajo. Y aunado a lo anterior, igual usamos, pues no tanto el uso de la tecnología, ya más bien era hasta un poco obsoleta, no el uso de radios de comunicación, mejor conocidos como walkie-talkie, en el cual, pues, desde abajo ya nos boceaban, ¿sabes qué? Llegó el CAE fulano de tal, y requerimos el paquete de la 1321 básica, la 1410 contigua 1 y contigua 2. Eso nos ayudó y nos facilitó, nos eficientó demasiado la actividad de la entrega de los paquetes a los capacitadores asistentes electorales. Es cuanto. Gracias. Gracias, Leonardo. Adelante, por favor, Oscar, misma pregunta. Gracias. Tu audio, Oscar, por favor. No, no, perdón, sí, se me pasó. Activarlo. Le comentaba que en el año 2003-2008, tuve la oportunidad de trabajar como procurador del DIR de mi municipio, en el cual, pues, había un rezago de muchos juicios, donde algunos procuradores, tiempo atrás, bueno, a lo mejor dejaban los asuntos ahí estancados. Yo entré y, bueno, me di a la tarea de sacar todos esos juicios, darles sustanciación, en beneficio, en este caso, de la comunidad, de las personas. Tuve el reconocimiento por parte del presidente municipal por haber dado una barrida, en este caso, a tantos juicios que estaban rezagados. Gracias, Oscar. Adelante, Laura, por favor. Gracias. 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 Gracias, Laura. Gracias, Laura. Eso es todo de mi parte. Le agradezco mucho, maestra Lilibet. Pues, sería todo de nuestra parte. Nosotros les agradecemos mucho el interés que mostraron para esta entrevista. Y les invitamos a seguir informados a través de las unidades de comunicación oficial. La damos por concluida, siendo la una de la tarde con 49 minutos. Que tenga un bonito día. Igualmente, gracias. Gracias. Gracias.